Ahi lo trae, asi cruzadito y me llegas uy A ver Hasta allá está, donde están aquellos. Ahí, el señal, ¿dónde está tú? Ahí es. Ahí vende el retroceso. Ahí vende el retroceso. Ahí vende el retroceso. Ahí vende el retroceso. Y ya está. Gracias por ver el video 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 Hasta ahí